Bienvenidos a RTVC Noticias, emisión central, conectados 24-7. La Fiscalía General de la Nación abrió investigación por el accidente en el túnel de la línea que recordemos dejó 8 personas muertas y 33 heridas. Hoy, el conductor del tracto camión, que es atendido en una clínica de Ibagué por sus múltiples traumas, dijo que a su vehículo le fallaron los frenos. La Fiscalía evalúa si lo vincula al caso. Desde la cama en donde es atendido por las heridas, Diego Fernando Montenegro, conductor de la Tracto Mula, narró cómo intentó detener el vehículo para no causar una tragedia. Pregando a ver qué hacía para que el carro se detuviera, si se acostara o por el voladero. Así yo en ese momento no pienso, y no solamente como en salirse de la vía. Dijo que estuvo consciente y que la angustia lo invadió al percatarse de la falla. No pensé que hubiera la carramenta abajo, ahí abajo. No pensé eso, la verdad. Y aseguró que tras el impacto, una nube de humo no le permitió ver qué sucedía. Gente gritando de todo el mundo, y yo ahí aprisionado, obligando a salir, a ver si podía socorrer, pero no pude moverme. Mientras que la policía retiró la chatarra de los vehículos afectados, para dar paso por un carril en el túnel, esta tarde conductores que transitan por la zona aseguraron que la movilidad es lenta.